Hoy recordé aquel momento de audición, cuando por primera vez sentí morir, creí quedarme solo, sin protección, me sentía perecer. Pero falta, era tan grande mi dolor, y la carga de mi tristeza, sea más, que cual noche parecía con su densa oscuridad, que de la siedad acabar con mi vivir. Amado mi Señor, desde mi formación, no me dejes perecer, que de la vez me lo mandó, y mi Señor, que es tan bueno, con un nuevo amanecer, me consoló. Cuando mi su voz, del Espíritu soy nació, siervo del alto Dios, mi corazón saltó, quedó obligado a ser, desde ese instante, lloré a Él, lloré a Él. Cuando mi su voz, mi ser, se esprevenció, porque reconoció, la voz de su Señor, en ese mismo instante, Dios tocó, mi corazón. Y a la tristeza, hoy, se ha ido. Diga amor, reina la felicidad, gloria a Dios. La luz de Dios, alumbra su elección, con mayor intensidad, su autoridad, has transformado mi afición, por su gran voluntad, y mi también fue en alegría, y mi también fue en alegría. Es por eso que hoy con gozo, yo le canto en alta voz, con mi gratitud, ensalzando su bondad. Amén, amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!